Bueno, seguimos por aquí Un poquito Por Magmit Entonces que son buenas máquinas Bueno Pues como decía antes Es un pueblo pequeñito Pero muy orientado a los turistas Que vienen por aquí para hacer pequeñas incursiones Al desierto Por eso hay mucha pequeña empresa De 4x4, de excursiones Y mucha tienda aquí de turisteo Pero bueno Es un pueblo que tiene su pequeño encanto Tiene su encanto Vamos a coger por aquí A la derecha ahora para ir a A ver el río de No Que debe tener un palmeral Pues como muy espectacular Vamos a ir por aquí a ver Bueno, el río Drá es esto Directamente, vamos Esto es el río Drá Pero pasa... No, este no es el río Drá Porque no lleva agua Y tendría que llevar agua Así que esto no puede ser Del río Drá El río Drá Estará por esa carretera Por ahí La Amada El paisaje este característico de aquí Yo creo que será por aquí, ¿no? Será por aquí Vamos, que no tengo No tengo ni idea de por dónde puede ser Pero vamos a tirar por aquí un poquito A ver Aquí los camellitos que bien están Descansando de tanto turisteo Impresionantes los palmerales que hay por aquí Ya te digo Lo que pasa es que luego La gente que vive aquí, claro, pues No va a pasar muy allá Pero para el turista occidental Buah, esto es el paraíso Un palmeral aquí Como estaba andado, ¿eh? En mitad de desierto Como estaba andado Las intercambio requisirimientos los palmerales que no tienen Pues muy bonito, sí, muy bonito el palmeral. Pero vamos a ver si esto nos lleva a algún sitio para sacar un par de fotos por ahí. Igual por aquí se va a la frontera. Impresionante. Impresionante. Ahí hay unas cuantas dunas al fondo de la izquierda. Esto es el desierto de Marrocos. Ahí te metes con la moto y no sales. Salvo que vayas rápido, rápido y acelerando fuerte no sales de aquí. Pero muy bonito el paisaje desolador del desierto. Tiene un encanto especial esto que te atrapa aquí. Como buen turistilla, ¿crees? Pues te quedas aquí enganchado. Aquí cuando sopla, pues eso, la carretera viene esbalado y rasca. ¡Hostiazo aquí! ¡Hasta una noche! ¡Gracias! ¡Hola! palmeral gigante gigante, gigante no sé muy bien a dónde lleva esto pero bueno, hasta que estos de atrás me digan algo, yo sigo si vemos militares, pues nada frontera aquí ya he acudido aquí, pues también te puedes tragar un cochecito que venga de enfrente un camión o algo y luego hay mucha gravilla aquí tirada que tomas una curva así un poco aquí están los campines que son las jaimas y esto es un polecito aquí de adobe ok, típico ok, típico